Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, y vamos a dialogar con Sergio Orozco Guarín, que es el fundador y gerente de Arrancagua Café Artesanal, que comercializa café especial tostado y molido. Su propósito es mostrar las características especiales en fragancia, aroma y sabor que tiene el café de Sonzón en Antioquia, Colombia, por medio de la transformación del café pergamino seco en café tostado y molido. Así que Sergio, bienvenido a esta maratón de emprendimiento, además llego ahí con la muestra del producto y bueno, hay una frase que ustedes en la empresa tienen y es que no hay que dejarse vencer por los medios y fracasos, sino que hay que seguir adelante con trabajo, con tesón, disciplina y honradez. Así es, a veces cuando fracasamos nos da miedo seguir adelante y desistimos de lo que estamos haciendo. Nosotros vemos que el fracaso es la clave del éxito porque cuando fracasamos en vez de darnos miedo deberíamos aprender y seguir adelante. Claro, y hay otro aprendizaje que usted nos dice que es pensar muy bien, reflexionar antes de actuar y por ningún motivo tomar decisiones apresuradas o en estados emocionales intensos. Así es, las decisiones hay que tomarlas con cabeza fría y no con las emociones. Por eso es mejor darse tiempo para tomar decisiones muy importantes y cuando no se está bien asesorado buscar esa asesoría para tomar dichas decisiones. Bueno, muy bien. Sergio, yo por acá le tengo a Liliana Gallego que es la directora de Crea mi encuadadora de empresas y también le tiene una pregunta. Bueno, Sergio, felicitaciones. Ese mercado a mí me encanta. Definitivamente el café nos representa como colombianos. Pero por eso mismo, Sergio, yo sí quisiera que le contaras a estas personas cómo logras que un producto que es masivo, que podríamos decir que es un commodity, lo logras identificar y personalizar. Bueno, yo soy catador certificado por el Sena y en mi experiencia hemos podido encontrar sabores característicos en el café de Sonzón. No solamente en fragancia de aroma, sino que hay sabores frutales muy, muy especiales en el café de esta región y por eso queremos siempre resaltar el café de nuestra tierra sonzoneña. ¿Cómo logras precisamente? Esto es un producto de origen. Sí. Cuéntales, ¿cómo logras comercializar un producto de origen? ¿Qué tiene que tener uno en cuenta para poder comercializarlo? Bueno, nosotros no solamente tenemos toda la transformación del producto, sino que también tenemos el punto de preparación de bebidas. Entonces, todo este aprendizaje que hemos adquirido en este tiempo nos ha ayudado para conocer nuevas personas e ir expandiendo nuestra frontera comercial. Bueno, muy bien. Mirando aquella cámara nos va a decir por qué hacer negocios con ustedes. Bueno, el café de Sonzón es un café perfectamente perfilado por catadores certificados. Nosotros tenemos la experiencia no solo desde la producción y la torrefacción del café, sino también en la preparación de las bebidas. Tenemos una amplia preparación de bebidas y esto nos hace conocedores expertos del tema de café. Bueno, muy bien. Finalmente, ya que tenemos a Liliana Gallego aquí que es experta en el tema de emprendimiento. ¿Qué le quiere preguntar que sea útil para su compañía? ¿Por qué cree usted que la mayoría de los emprendedores cierran sus negocios entre los dos y cinco años? Bueno, Sergio, es una pregunta muy interesante. Se han hecho diferentes estudios y lo que hemos encontrado es que hay dos factores que son los más repetitivos al momento del cierre de una compañía. Y el primero es precisamente la relación con los socios. Las compañías generalmente se constituyen con varias personas y lograr un relacionamiento y que se acomoden, que se entiendan, que ambos vayan por el mismo objetivo es muy complejo. Cuando eso no se tiene claro desde el principio, se genera una coyuntura que más o menos precisamente revienta a los dos o tres años, cuando ya han pasado el valle de la muerte y están empezando a generar ingresos o definitivamente no lo lograron. Ahí se genera la ruptura. Y el segundo punto es precisamente cuando no se logra la financiación adecuada. Cuando no logramos tener los recursos necesarios para poder crear nuestro emprendimiento, se genera una coyuntura económica y se produce el cierre de la compañía. Muy bien, muchísimas gracias Sergio por habernos acompañado y muy interesante esta empresa de Sonson, Antioquia, Colombia.